Buenas cabros les traigo un tutorial de un problema que ha estado pasando últimamente en los Asus yo tengo el Asus TUF F15 que llega hasta 144hz que ahora el problema no me sale porque lo pude arreglar pero antes me salían unas franjas acá arriba de la pantalla al poner los 144hz y como ven yo tuve que modificar esto y al modificarlo ya no me aparecía el problema y si me aparecía el problema metía a esta opción al de los 143 y ya no me salía las franjas entonces les vengo a traer el vídeo para que ustedes igual lo puedan arreglar yo busqué por varios lados donde poder arreglarlo y la verdad es que en foro información poquísima y no podía arreglarlo bueno lo primero que van a hacer va a ser entrar al link que les voy a dejar en los comentarios o en la descripción y van a entrar a este link y le dan acá y van a descargar esta esta aplicación yo lo tengo descargada pero la volví a descargar lo descomprimen lo extraen o si no entran directamente le dan acá cuando ya esté ejecutado el programa ven aquí yo tenía esto estas dos opciones tenía estas dos las tuve que agregar la elección propia los los versos que le quieran dar a su computador dependiendo cuánto aguante por ejemplo voy a borrar los 120 voy a borrar un ejemplo le dan acá esto tiene que estar todo igual esto tiene que estar en el monitor pnp le dan a manual y aquí en esta opción acá le ponen la mía soporta hasta 144 pero claro le pueden dar más se llama overclock esa opción de 165 199 aguanta 200 con lo que ustedes quieran si tienen monitor pero la batería se les va a ir a la cresta ese va a ser el plan así que yo por ejemplo mi pantalla de soporte 144 y para que no me aparezcan las franjas negras yo pongo 143 entonces le dan ok 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 reinician reinicia yo ahora voy a realizar es que voy a pausar un poco ya una vez ya hayan reiniciado su computador van a su opción de la configuración de la pantalla y cambian los hercios a los 143 o la opción que dejaron la única forma que pude resolver el problema porque por ejemplo estaba jugando de repente ponía los 144 me aparecía en las franjas negras y pensaba que era la pantalla y hablaba con los técnicos y me decían que tenía que cambiar la pantalla y era mucha plata lo que cuesta entonces es la mejor opción que pueden tener si es que tienen el problema si no no lo hagan o también pueden hacerlo no sé por ejemplo 90 hercios por si quieren más velocidad en su pantalla no sé pero es la única solución que pillé ya después volví a probar los 144 y no me aparecía error pero si me llega a aparecer le dan a 243 ya no tendrán más error así que eso muchachos espero haberlo ayudado y cualquier cosa me escriben en los comentarios yo lo voy a estar leyendo